Estudiantes de las facultades de Bellas Artes e Informática de la UAC se manifiestan frente al Consejo Extraordinario de la Universidad Autónoma de Querétaro para solicitar que se respeten los resultados de sus respectivos procesos electorales. En Bellas Artes, estudiantes solicitan que el actual director, Vicente López Velarde, respete los resultados de la elección en la que compitió frente a otro docente. De igual forma, mediante una manta, estudiantes de la Facultad de Informática solicitan a Teresa Guzmán sacar las manos del proceso electoral. Para AM Querétaro informó Daniel Martínez. Gracias. 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 Gracias.